Buenísimos días, bienvenidos a un nuevo vlog más. Estoy por aquí ya, si os fijáis, vestía y abrigado. Hoy es viernes y Manuel tiene cole, así que voy a ir a llevarlo. Juanma se va a quedar aquí con Lía, así que yo voy en un momento. Pensaba llevarlo, eh, pero quiero ir al líder y quiero ir yo, que hacen falta yogures, hace falta queso fresco, hace falta cuatro cosas. Así que mejor voy yo, lo llevo en un momento y del tirón me voy al líder y de mientras, pues, se queda aquí con Lía, que hace muchísimo frío. Y nada, pues eso, venga, vámonos a llevarlo al cole. Listo. Comprita esta. Que, por cierto, no sé, pero me parece que llevo cuatro porquerías y me he gastado mucho dinero. No sé, me he gastado cincuenta y tantos euros, ¿no? Bueno, cincuenta con... os lo voy a decir. Cincuenta y uno con veinte. No sé. Llevo un poco a cosa para... no sé, no sé, no sé. Igual no, ahora me diréis ustedes, os lo voy a enseñar ahora en cuanto llegue a casa y ahora me decís si os ha parecido demasiado caro o no. No sé, me pareció a mí mucho dinero hoy para... no sé, la porquería que llevo. Normalmente siempre llevo ocho cintas bolsas y me gasto un poco más. Bueno, pues nos vamos a ir para casa, que voy a enseñaros la compra y ahora sigo grabando. Porque estoy muertecita de frío, estoy deseando de llegar a mi casa. Y bueno, no creo que me ponga el pijama porque ya que estoy yo vestida, pues después voy a por Manuel. Aunque ahora Juanma se va a gimnasio a las once y media, me parece que me ha quedado, no sé. Y eso que, por cierto, Juanma está en casa, ¿sí? Y ahora os contaré el porqué. Malas noticias. Ella solo hace sirve. ¿Ya ha cogido eso de la bolsa? ¿Qué le gusta a esta niña en queso fresco? De verdad, ¿eh? Pero es que es obsesión con el queso fresco, yo no sé. Bueno, acabo de llegar a casa y os voy a enseñar más o menos qué es lo que he comprado. No os voy a hacer un vídeo exclusivo de compra porque... Porque bueno, porque es que tampoco es que haya comprado yo tantísimas cosas. Pero os voy a enseñar qué es lo que he comprado que yo sé que a ustedes os gusta. Lo primero por aquí, pañales de la talla 5, que es la talla que ahora mismo está usando Lía. Y nada por mirar que la talla 5 es de 13 a 18 kilos y Lía pesa 10 kilos. Pero es que la talla 4 no le cabe a Lía el culo, no sé. Vienen como más chicos de la cuenta o algo, no lo sé. También he comprado leche que ahí hay... Ahí tengo como 4 botellas de leche más o menos, pero eso me dura a mí 2 días. Y como ahora vienen unos días de fiesta y también viene el fin de semana, pues prefería tener leche ahí para no tener que ir el sábado o por la tarde a ningún sitio. Por aquí he cogido también queso fresco, que he cogido 2 paquetes, que ya Lía ha cogido uno. Queso fresco de este, estoy comprando ahora grande para Guasma, que se está enviando a queso fresco, que corra poco. Después por aquí he cogido atún, que ahora Manuel la da por comer atún con tomate, así tal cual. Se abre la lata de atún, un chorrón de tomate y así mezclado, y con el tenedor se lo va comiendo, yo no sé. Le encanta, a mí cuando chica también me encantaba el atún, habrá salido a mí. Pues eso, que he cogido 2 latas, que no sé qué hago yo contando, porque a mí me gustaba comer de chica. He cogido también nocilla, esta, sin duda es la más rica. La última vez que cogí nocilla, fue la que es de dos colores, esta del bote de cristal. Eso está asqueroso, a mí eso no me gusta, a mí eso me sabe a plástico, no sé, no me sabe a nada. Y esta es muy parecida a la Nutella. Si nos gusta la Nutella, pues esta nos va a gustar, lógicamente, porque sabe así más avellana. Sale un poquito más cara, pero a mí me encanta. He cogido también piña, de esta que entra en 3 latitas individuales, a Juanma le encanta. Hay veces que por la noche es lo que cena. Choque de piña, como él dice, y se cena a lo mejor una lata de piña, mandarina y manzana. De yogur he cogido este paquete de aquí para Juanma, que es lo que estoy comprando ahora para ir cuando está a dieta. Entran 2 de piña, 2 de fruta del bosque y 4 de fresa. Los de fruta del bosque están de muerte de bueno. Deberían entrar mejor 4 de fruta del bosque y 2 de fresa, que está más bueno. Café, un paquetito. Importante, una lasaña de queso. Aunque el último día que me comí la lasaña me sentó fatal, pero fatigué que me comí menos de media y me acosté con una fatiga horrorosa. Pero yo creo que es porque fue el día que estuve en urgencia, con Lía por la tarde, que vine con muchísima hambre. Llegué a casa a las 10 y media de la noche y vine con tantísima hambre que me la comí así tan rápido que me sentó fatal. Pero está súper buena. He vuelto a coger otra para... Pues eso, si esta noche no sé qué hacer de cenar, pues me cena eso mismo. Fideos finos, que este es el que yo uso para la sopa, para los niños. También he cogido... Que se me cae un botecito de estos de cargos de pollo. Otro paquete de estos de piña. He cogido hamburguesas, estas de pollo, que están súper buenas. También las hay de pollo con zanahoria, pero para mi gusto están demasiado dulces y me he echado un poco para atrás. Así que pues he cogido estas que son de pollo simplemente. También he cogido tomates, que no me quedaban. He cogido un paquetito de estos de tomates, ya he machacado uno como de costumbre. Yo no sé, siempre me viene un tomate machacado. A veces pienso que soy yo y otras veces pienso que es que en la misma tienda ya está machacado y yo no me he dado cuenta. Tortita de estas. El otro día hice, ¿cómo se llama? Quesadilla. En vez de burrito hice quesadilla. Lo que hice es que le eché como un poquito de queso de este de un tal, una loncha de pavo y una loncha súper fina de queso de este que yo estoy comprando que lo corto. Y estaba buenísimo. Lo olé así como en cuatro y lo puse en una sartén. Y estaba súper bueno. De fiambre. Pavo a final loncha de este reducido en sal. He cogido también hummus. Yo no sé si Juanma lo querrá, porque él dice que esto engorda mucho, no sé, aunque estos son garbazos. Si no se lo quiere comer, me lo como yo. Y Lía, que a Lía le encanta también. He cogido también un par de calabacines. Te he comprado hummus. Uy, dice, cuando no está bueno. Un par de calabacines. He vuelto a comprar chorizo de este súper bueno, ¿eh? Yo lo que hago es que los separo y los congelo de uno en uno. Y cuando voy a hacer una lenteja, saco un chorizo y ya está. Porque como ahora la única que come chorizo soy yo, que Juanma con esto de que esta dieta no lo come, pues yo lo congelo porque si no esto a mí me dura, pues imaginaros, yo qué sé, tres meses. También he cogido plátanos, pero estaban ya más verdes, pero verdes. No sé si os fui ahí, no sé si se ve bien. Así que he cogido poquitos. He cogido cinco plátanos, porque es que estaba tan verde que me daba hasta pereza de coger más. También he cogido una pizza. De esta, de atún y bacon. De yogures, para Manuel, he cogido un paquete de esto de azúcar moreno. De yogur natura con azúcar moreno, que en realidad es para lo que he ido. Yo he ido al líder solo para comprar yogures pava noé, pero me he venido con 50 euros. Más fiambre, pavo braseado y otro de pavo normal y corriente, como el otro de final loncha reociosa. También una tortilla, de esta sin cebolla. Y por último he cogido un paquete de macarrones. Un paquete de macarrones, que no tenía. Ahora que nos parece un poco cara. ¿Para lo que traigo? No sé, me ha parecido un poco cara. Si es verdad que traigo, yo que sé, cosas de 3 euros, como las hamburguesas. La loncilla también es cara, pero joe, 51 euros. Me parece un poco a compra a mí para 51 euros. Uf, de verdad, ¿eh? Qué frío. Hoy estoy yo, vamos, congeladísima, congeladísima. A ver, Juanma acaba de irse, que se ha ido al gimnasio. Son las 11 y 25 y como está aquí por la mañana, pues ahora ha ido por la mañana. Después, segundo, no me quito esto porque estoy, de verdad, súper congelada. Y las batas, yo tengo por lo menos dos batas. Las tengo que lavar antes porque de esta ahí guarda todo el invierno, eso coge polvo y a mí me da una alergia de muerte. Ya me empieza a picar todo esto, se me pone colorado. O me dan estos nudos, pues, que la tengo que lavar. Pero como tengo más ropa preferente para lavar antes que una bata, pues me dejo el chaquetón de mi entra y ya está. Después, otra cosa que os quería contar. Acabo de llamar al sofá. Yo no me acuerdo si lo comenté por aquí, si lo comenté por Instagram. Pero, ¿os acordáis que se me rompió el sofá? Bueno, que se me rompió no, que nos dimos cuenta a las dos semanas de tenerlo que el sofá estaba roto. Lo que son las ruedas del chenlón, estaban rota la madera, vamos, un desastre. Que, pues eso, vinieron a arreglármelo y al cabo de la semana y algo, voy a abrir el chenlón y me doy cuenta de que no me la han puesto bien. La madera sigue como un poco rota, entonces yo no sé si verdaderamente esa madera me la han cambiado o directamente mantangado, ¿vale? Mantangado, le han dado la huerta a la madera y le han puesto las ruedas ahí como han querido, pero encima las ruedas no están bien atornilladas. Vamos, que no me han terminado el trabajo, lo que viene siendo. Y la semana pasada, hace una semana, semana y algo, llamé, yo creo que así os lo conté por aquí, llamé a la tienda donde me compré el sofá. Que es que el sofá tiene tres meses, tres o cuatro meses, si es que el sofá, ¿qué digo tres o cuatro meses? Bueno, el sofá nos lo trajeron en agosto, no me acuerdo. La cuestión es que el sofá es nuevo, que es que vamos a ver, que es un pedazo de sofá para que esté roto, ¿vale? Que no, que no. Bueno, entonces acabo de llamar y básicamente a la tía se la había olvidado de mandarme al técnico que viene a arreglar esto o lo que sea porque me ha dicho de que lo va a volver a llamar. Así que se le habrá olvidado a la mujer o lo que sea de la otra vez y se supone que lo va a volver a hacer. Así que otra vez, esperad, que pase un mes para que venga, que se lleven la madera o lo que sea y que pase otro mes más y me lo vuelvan a poner bien. Pero bueno, cosas que pasan, que vamos a ver. Me pone negra, pero no lo puedo evitar. Después, segunda cosa que os tenía que contar. Malas, malas, malísimas noticias, ¿vale? Pero, a ver, malas noticias para mí. O al menos eso creo. Bueno, ya os dije esta mañana, que os iba a contar después cuando llegara a casa tranquilamente, que por qué Juanma estaba aquí en casa. Y es que ayer, cuando llegó del trabajo, me dio la noticia de que se ha quedado parado. Así, tal cual. Se ha quedado parado, ayer fue su último día de trabajo y he sacado al paro uno más. Así que, pues vaya gracia. Estamos en la época en que estamos, que ya sabéis los gastos que hay en esta época y es lo último que nos esperábamos. Pero bueno, en parte, o sea, es lo último que queríamos, pero en parte nos lo esperábamos. ¿Qué te pasa? ¿Qué quieres? ¿Quieres... que te hagan cosquillas? ¿Quieres que te hagan cosquillas? ¿Ya está? En fin, pues eso era lo que os tenía que contar. Ayer nos lo quise contar porque, bueno, ayer lo estaba como asimilando un poco. Aunque sí es verdad que es algo que nos veníamos oliendo de hace ya bastante tiempo. Porque cuando... A ver, hay veces que las empresas pues no van bien y ya está, simplemente. Entonces, pues ha quedado parado y esperemos que pronto vuelvan contra trabajo. Si no, pues... Bueno... Mientras tanto, él de momento, creemos, tenemos que mirarlo, que tiene paro. Así que, por lo menos unos mesecillos, pues va a tener paro. Y ya está. Nada más. Que se ha acabado de ir a gimnasio ahora mismo. Que yo voy a terminar de recoger. Juanma ha hecho las camas. Pero tengo que hacer la comida, que otro día más no sé qué voy a hacer de comer. Y tengo que recoger los platos, meterlos en el lavavajilla. Nada más, lo demás está todo hecho. Bueno, recogí un poco el salón, que ya Lía ha tirado un montón de cosas ahora yo por el salón. Y nada más. Y dentro de un rato, pues si Juanma llega antes de la hora de que Manuel salga del cole, irá a por Manuel. Y si no, pues iremos nosotras. ¿Eh? Que, por cierto, estaba súper contento porque ya hoy volví al cole. Que me he estado pensando mucho si llevarlo hoy o no. Porque como era hoy viernes y ya hasta el miércoles que viene no hay clase otra vez. Porque caen los días de fiesta. Que, por cierto, montaremos el árbol de Navidad, pues, este fin de semana o el lunes. No lo sé. No lo sé. Yo siempre lo monto estos días de... Del puente. Del puente este de Diciembre. Y Manuel lleva con la petera de que quiere montar el árbol de Navidad desde el día 1 de Noviembre. Y yo no lo consiento. A mí me gusta montarlo siempre en esta fecha y he conseguido aguantarlo. Así que o bien lo montamos mañana sábado o el domingo o el lunes. No lo sé, pero lo montaremos y os lo grabaré. Y nada, que Elías se está mojando con el agua. ¿Verdad? ¿Se está mojando? Sí. ¿Sí? Luego sigo grabando. A ver, chiquilla. ¿Quieres... ¿Quieres galleta de esta? ¿No? ¿No? No. ¿Quieres... ¿Quieres galleta de esta? ¿No? ¿Quieres galleta de esta? ¿Sí? ¿Sí? No sabe tú nada. No sabe tú nada, chiquilla. ¿No va a querer galleta de esta con lo rica que está? ¿Eso qué es? Galleta. Venga, vámonos al salón. A ver los dibujos, las galletas. Voy a guardar la leche. Que todavía no la he guardado. Y voy a ponerme con la comida. Que le he preguntado a Juanma que qué le apetece comer. Porque es que, ya os digo, es que no sé qué hacer. Y voy a... Voy a hacer salchichas al vino. Con patata para los niños y para mí. ¿Lía, qué estás haciendo? No, ya no hay más galletas, guapa. Se ha comido dos galletas nada más. El resto me las he comido yo al final. Pero eso. Voy a hacer salchichas de pollo. De las que compró el otro día. Y para los niños y para mí. Las voy a hacer con patatitas. Pero no las voy a hacer fritas. Sino que las voy a hacer en el horno. Ya os voy a poner más resto que me doli ya las pardas. Lo intenté... Y ya se va para allá con las tortitas de trigo. ¿A dónde va? Vea, pues hasta luego. Adiós. No lo sé. Ella solo se sirve. Pues eso que... Hace unos meses. Ahora un mes o así. Os pregunté por Instagram que cómo hacíais ustedes las patatas al horno. Pero no patatas en plan patatas con pollo y eso. Sino patatas fritas pero hacerlas en el horno para que sean más sanas. Y las hice. Pero cometí el fallo de que las hice con el ventilador. Y eso era como... No sé, como piedra. Estaban súper incomibles. Súper incomibles, vamos. Estaban súper durísimas. Entonces creo que mi fallo fue ese. Que puse el ventilador y las papas se pusieron tiesas. Entonces. Voy a intentar hacerlas hoy patatas peladas como si fueran fritas en la bandeja del horno. Con su papel de horno. Un poco de sabor encima y punto. Pero las voy a hacer sin el ventilador. A ver si así se mantienen. Y ya está. Y haré también unas pocas de salchicha al vino para nosotros. Y adiós. ¿Qué le dices? Adiós. Haré también unas pocas de salchicha al vino para los niños y para mí. Y a Juanma se las voy a hacer a la plancha. Que creo que en el horno. Aprovecharé que lo tengo puesto y le haré una verdurita. Un calabacín o algo así. ¿No? ¿Y tú vas a querer calabacín también? ¡Niña! ¿Quién es? ¿Quién es esa niña? ¿Quién es? ¡Anda, hija! ¡Está de obra! ¡Está de obra empezando a vivir! ¡Está de obra! ¡Está de obra empezando a vivir! ¡Adiós! ¡Adiós! Patatas ya puestas. Acabo de meterlas en el horno. Y creo que me he colado, ¿eh? Creo que he pelado demasiadas patatas porque son solo para Lía, para Manuel y para mí. Pero bueno. Y por aquí tengo el calabacín que iba metiendo ya pero me he acordado de que el otro día hice también un poco de calabacín en el horno y se hizo súper rápido. Así que como la meta ya con la patata, de aquí a que termine están, vamos, los calabacines devoronados. Entonces voy a dejar las patatas un ratito. Son todavía las 1 y 10. Así que de aquí a que me vaya por Manuel, yo creo que estará lista, esperemos. Las salchichas no las voy a hacer todavía porque si no se quedan secas. Las salchichas al bien no se quedan como muy secas como las agallas. Así que pues nada, voy a dejar ya aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Yo voy a terminar de hacer la comida. Ya he recogido todo lo que quedaba por recoger. Así que me voy a poner ya a editar este vídeo. Bueno, no sé si este o el de la compra que hice el otro día, no lo sé. No sé cuál subiré primero. Pero bueno, pues eso. Lo primero, quiero mandarle un saludo a una chica que me ha escrito esta mañana, que me ha mandado, me ha escrito por Instagram. Y es que estoy buscando por aquí cómo se llamaba. Mar, que su hija se llama Celeste. Quiero mandarle un besazo gigante, 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 súper gigante. Hemos estado hablando esta mañana por Instagram y de verdad que me ha llegado al corazón todas las cosas que me ha dicho. Creo que eres una persona súper especial. No lo sé, me da a mí esa sensación. Quiero mandarte un beso súper especial a ti, a tu hija Celeste, también a tu marido y por supuesto a los perritos, que también sé que tienes perritos. Así que te mandamos un besazo súper gigante de aquí. Y voy a seguir con los saluditos, que aquí ya tengo un montón de saluditos apuntados. El siguiente saludito es para Yolanda Gutiérrez. Te mando un besazo enorme también a ti, Yolanda. Otro besazo para Estrella Lorenzo. Otro besazo para Isabel García de la Encarnación. Te mando un besazo gigante, Isabel. Otro besazo para Tiernita de Terraza. Un besazo gigante. Y por último, pero no por ello, menos importante, le mando un besazo a Celeste Moreno. Un besazo, Celeste. Un besazo para todo el mundo. Tengo una lista súper larga de saluditos, así que tranquilo, que si tu saludito no ha salido hoy, va a salir. Y nada, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dadle a like, suscribiros por aquí debajo. Y nada, pues nos vemos mañana en otro vídeo. Adiós. Adiós.